1, 2, 3 Este nuevo prototipo de agencias al servicio del público es absolutamente imprescindible por las razones que el doctor Chu ya nos ha mencionado, porque hay una división del trabajo que hace que se optimice el recurso. En estos tiempos en que, como todos sabemos, hemos venido luchando por recuperar recursos para la institución, lamentablemente sin los resultados que hubiéramos querido, pero eso nos obliga a ser absolutamente creativos. Eso nos demanda en la hora presente el hacer uso de cada recurso que esté a nuestra disposición de la mejor manera posible. Gracias. 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 Gracias.